San Pancho Noticias Habitantes de la colonia del Carmen alertan a vecinos de dicha colonia, para que estén al pendiente, ya que reportan que van varias ocasiones que un individuo intenta ingresar a una palapa en la colonia mencionada durante la madrugada. La colonia del Carmen alertan a vecinos de dicha colonia, para que estén al pendiente, la colonia del Carmen alertan a vecinos de dicha colonia, para que estén al pendiente, la colonia del Carmen alertan a vecinos de dicha colonia, para que estén al pendiente, Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias